Música Estimados cibernautas, entusiastas, seguidores de Telerrec TV Hoy con mucho gusto voy a hablarles de la mujer De una mujer singular que figuró con un papel patriótico al máximo Como fue nuestra heroína Luisa Cáceres Díaz de Arizmende Luisa Cáceres Díaz de Arizmende nace en Caracas en 1799 Hija de una familia no tan adinerada pero si estudiada, académica José Domingo Cáceres y la señora Carmen Díaz Un matrimonio muy querido en la ciudad de Caracas Y que celebró, la familia celebró en los principios del año 1814 En aquel convulsionado año 1814 bañado por la ferocidad de José Tomás Jove Presentaron a una quinceañera singular Luisa Cáceres Una niña que según el historiador Don Mariano de Briseño La describe primero como una muchachita muy gentil Muy inteligente y además muy bella Con un cuerpo que solamente, un cuerpo envidiable Eso lo envidiable lo pongo yo nada más No es para que lo digan otros Y casualmente en esos días quinceañeros Cuando ya Luisa Cáceres se movía en la sociedad caraqueña Como peces en el agua Aparece el coronel Juan Bautista Arizmendi De la mano de José Félix Rivas Dos guerreros de nuestra gesta independentista Juan Bautista Arizmendi es viudo, tiene 42 años Pero al ver a aquella niña quedó profundamente enamorada de él Al punto tal que le pidió su mano a don Domingo A don Domingo, al padre Al padre de ella Ellos por supuesto no estuvieron de acuerdo Era una muchachita quinceañera Arizmendi ya estaba en unos años montado Sin embargo, rechazaron el pedimento de Juan Bautista Pero las circunstancias de la guerra La presencia de Gómez en 1814 Obligó a aquella memorable migración de oriente Cuando Bolívar y Rivas asumieron como comandantes del ejército Conducir a las familias caraqueñas A las familias caraqueñas hacia el oriente del país Para desalojar a Caracas que estaba amedazada por Gómez Y todos sabemos que Gómez cuando entraba en una ciudad No era para bendecirla Ni para cantarle loas Sino para asesinar a sus habitantes De manera que Luisa Cáceres formó parte de esa oleada de personas Que se vinieron hacia el oriente Y lamentablemente en Ocumare Su padre José Domingo Cáceres Murió de manos del realista Rosete Fue asesinado Igualmente que murió un hermano de Luisa también De nombre Félix, un adolescente La familia Cáceres Díaz llega a Cumaná Pero en Cumaná también aquello estaba asolado Estaban muy nerviosos los cumaneses por la llegada de Gómez Que tenía que ser en cualquier momento Y entonces la familia Cáceres decidió irse Hacia la isla de Margarita En la isla de Margarita lo recibió gustosamente Juan Bautista Arismendi Y aquello fue un alboroso tan grande Para el jefe patriota Que celebró las bodas con la joven Luisa Cáceres El 4 de diciembre de ese año, 1814 Coincidencialmente, el 5 de diciembre de ese mismo año 1814, se produjo la batalla de Urica Una batalla de verdad sangrienta Los patriotas estaban, como era de su costumbre En cantidad menor a la que comandaba Bobes y Morales Y el ejército patriota fue diezmado prácticamente Por las fuerzas realistas El único triunfo que se llevaron los patriotas En ese momento fue La muerte de José Tomás Bobes Se dice que de manos Del soldado o del oficial Pedro Sarasa El caso es que Urica Sirvió de marco Para acabar con un ser Que de verdad se había convertido En algo tenebroso Dentro de la guerra Dentro de la guerra de independencia Lo que había obligado A Bolívar en 1813 A dictar el decreto de guerra-muerte En Trujillo Porque no había forma Como compensar los crímenes De los realistas Contra el pueblo patriota Bolívar no encontraba Como componer aquella situación Aquella situación social de crímenes Por parte del Imperio Español Y dictó el decreto de 1813 Decreto de guerra-muerte Ese decreto casualmente Llevó a Bolívar A ordenar El fusilamiento De más de 800 Prisioneros españoles En La Guaira Y casualmente le correspondió A Juan Vicente A Juan Bautista A Arismendi Asumir aquella responsabilidad Arismendi tenía La fama de ser un hombre Muy serio Muy severo Pero en sí Fue un gran patriota Y lo demostrará A lo largo de esta conversación Con ustedes Cuando ya en Margarita En los inicios de 1815 Alrededor del mes de abril Fondean en Margarita 10.000 hombres Al mando del español Pablo Morillo Quien llegó con Una buena cantidad de barcos Afortunadamente El barco Pedro Alcántara Que según el que tenía El armamento mayor Que se trajo Pablo Morillo De España Es una acción Que los historiadores No se la explican Se incendió Se dicen Que hasta La metieron Hasta la Virgen del Valle En ese incendio Otros dicen Que los buzos Margariteños Que eran muy diestros De alguna forma Abordaron El buque Por el casco Y provocaron El incendio Todo eso Se quedó Pues en conjetura El caso es Que el barco Se incendió Y eso alivió De verdad La presión De Pablo Morillo En la isla Los acontecimientos Con Pablo Morillo Y Margarita Se multiplican Por 100 Y Arismendi Empieza a huir Y Los españoles Para tratar De De capturarlo Ponen preso A su esposa A su esposa Luisa Cáceres Empieza Un parlamento Con lo que Con lo que Se podía Entender Pero Luisa Cáceres Y Arismendi No se atrevieron A dar un paso Atrás Que no fuera La guerra Por conquistar La libertad Del yugo Español El caso es Que A Luisa Cáceres La encierran En el castillo De Santa Rosa Y en medio De martirios De guerra Psicológica Y golpes Y castigo físico Ella pierde Una niña Que nació Nació muerta Porque a Luisa Cáceres Los españoles Le pedían Le pedían Que renunciara A Arismendi Que le pidiera Arismendi Que renunciara A esa acción Guerrera Que tenía Contra los españoles Ella le contestaba En dos palabras No lograréis De mí Que le Que le aconseje A mi esposo Que olvide Que se olvide De sus Posturas patriotas Él lo está Haciendo Muy bien En una Escarabuza Que Que tuvo Espar Que Arismendi En Juan Griego Pone Detiene A unos españoles Y entre estos españoles Pone preso Al carcelero De Luisa Cáceres Al que mantenía La vigilancia En el En el castillo De Santa Rosa Ya Esta gente Hermanos Los españoles Morillo Le propuso A Arismendi Que soltara A los españoles A cambio De que Él soltaba A Luisa Cáceres Arismendi Le respondió A Morillo Con esta frase Si no tengo Patria No puedo Tener esposa De manera Que Luisa Cáceres Se siguió presa Dio a luz En el castillo De Santa Rosa Una niña muerta Y en 1816 Los españoles La enviaron Al Bueno A finales de ese año 1815 La envían A La Guaira Está en Caracas En un convento De monjas Está en La Guaira En 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 un calabozo Y de allí Los españoles La envían A España Destino Cádiz Eso es en 1816 Pero En el trayecto Hacia Hacia España Se atravesó En la Travesía Un corsario Norteamericano Que abordó El barco Y obligó A la tripulación Incluida Luisa Cáceres A quedarse En las Islas Azores Allí estuvieron Un tiempo Hasta que Ingresaron A Cádiz En Cádiz Las autoridades Españolas Pusieron De nuevo A Luisa Cáceres La pusieron De nuevo A prueba De De lo que Ella De lo que Ella pensaba Del movimiento Libertario De Venezuela De su patria Como ella Con todo El martirio Que recibía Con todas Las amenazas Que recibía De los españoles Con todas Las torturas Que venía recibiendo En toda Esa En todo Ese periplo Carcelario Nunca Renunció A su postura De patriota Y entonces Lo obligaron Los españoles A que Firmara A que Firmara Una carta Donde Ella Renunciaba A su postura Como Como Defensora Del Proyecto Libertario Luisa Cáceres Igualmente Se negó Siguió Presa En Cádiz Sin embargo A través De unos amigos Un par de amigos Entre ellos Estaba un señor Llamado Francisco Carabaño Y un inglés Lograron Logró evadirse De la De la cárcel De Cádiz Y arribó A Filadelfia En los Estados Unidos Ya estamos En el año 1818 En los Estados Unidos Se enteró De que Juan Bautista Arizmendi Había tenido Varios éxitos En las guerrillas En Margarita Había asumido La gobernación Provisional En la isla Y la invitó A que se viniera A Margarita Donde ella llegó Y se quedó Con su esposo Allí Luisa Cáceres Forma parte De aquella De aquella camada De mujeres Heroínas Josefa Camejo Eulalia Burós Que se sacrificó Aquí En la casa En la casa fuerte De Barcelona Joaquina Sánchez María del Carmen Ramírez La avanzadora Ana María Campos Todas esas mujeres Que le dieron lustre Al movimiento Independentista De Venezuela Como orientadora Y como Como lideresas Aparte De los cientos De mujeres Que cayeron En los campos De batalla Que a espaldas De los comandantes De los ejércitos Se disfrazaban Se vestían De varón Se vestían De soldados Y peleaban Y resulta Que cuando iban A recoger Terminaba la batalla Y iban a recoger A los restos De los que quedaban Allí Muchísimas Muchísimos soldados Resultados Ser mujeres De manera que La mujer Representó En nuestra guerra Independencia Una pieza Importantísima En esa gesta Libertaria Y es la misma Esa misma sangre Que muye hoy En Venezuela Con tantos problemas Que hay En este proceso Revolucionario Y socialista La mujer Ha estado Al frente De este proceso Y es una Una columna De bastante Importancia Y de bastante Confianza En el mantenimiento De esta revolución Leeré para ustedes Un poema De mi inspiración Como es costumbre Para que ustedes Conozcan también Algo De la isla De la isla De Margarita Canto A la cruz De mayo Devuélvanme Mi bahía Ese es el título Santísima Cruz de mayo Aquí te vengo A cantar Y además De mostrar Que yo sin ti No me hallo Yo no me hallo Mi cruz Porque el amor Que me entregas Además de darme luz Me aparta De las tinieblas Por eso Mi cruz Suendita Te pido En Puerto la Cruz Que le des Toda la luz A este pueblo Necesita Que este pueblo Necesita Para paliar Los dolores Que dejaron Las heridas De un grupo De pobladores De un grupo De pobladores Que desde tierras Lejanas Explotaron Tu belleza De una manera Malsana Así te contaminaron El lecho De tu bahía Que a la población Servía Para tomarse Sus baños Y hoy Los portocruzanos Reclamamos Con ardor Que nos devuelvan Que nos devuelvan El lecho Que nos regaló El creador Están Teoler Llego Y hoy Que nos devuelvan Juntos De la población Llego Llego Gracias por ver el video.